Y vamos a comenzar el panel en este foro sobre las resurrecciones en Puerto Rico y el verano del 2019. Para que podamos entender el contexto histórico, vamos a tener primero al doctor Nelson Rochette Santoro, luego al licenciado Héctor Bermúdez y al profesor Amílcar Sintrón Maguirre. Y finalmente, espero que me dé tiempo de traer un poco la perspectiva psicológica del colonialismo y cómo esto se refleja en los procesos recientes del verano del 2019. Este foro y las conferencias que yo organizo, la organizo a través del Museo de la Mujer y el Hombre Negro de Puerto Rico. Yo comienzo todas las actividades, en primer lugar, guardando un minuto de silencio relativo a nuestros ancestros. Y en este foro específicamente, ese minuto de silencio es extensivo a todas las víctimas de la insurrección nacionalista y de todos los luchadores por la libertad de nuestra patria. Por favor, un minuto de silencio. Gracias. Entonces, luego, siempre comienzo el foro como son actividades que entiendo que son importantes como todo evento protocolar y lo comienzo con el himno revolucionario de Puerto Rico. Los que lo saben, si lo quieren cantar, los que no lo saben, si lo quieren tarariar y los que quieran alzar el puño y los que se quieran parar, que lo hagan. Los himnos no se aplauden. Los himnos no se aplauden. Despierta, orinqueños, que han dado la señal. Te invierta de este sueño, que es hora de luchar. Al se llamar patriótico, mar de tu corazón, pero no será simpático el ruido del cañón. Albert Einstein hizo una profecía, y esa profecía básicamente decía lo siguiente, el día que la tecnología sobrepase al ser humano, vamos a tener generaciones de idiotas. Albert Einstein fue el que descubrió, tiene la fórmula, en física, mc al cuadrado es igual a e, a la energía. Y eso da pie a la bomba atómica y a un montón de cosas. ¿De qué es lo que está pasando con los celulares? Que ahora los celulares se han convertido en algo que rompe las relaciones familiares, las relaciones sociales, rompe con todo. Inclusive, va uno a la playa y trata todo el mundo con el celular. Va uno a una conferencia y trata todo el mundo con el celular. Va uno a un almuerzo. Inclusive, tengo información de personas. Inclusive, interrumpen cosas íntimas, ¿verdad? Bien privadas. Porque reciben de momento una llamada o les suena el teléfono por cualquier situación. Traigo esto porque es importante. Ustedes son estudiantes y casi todo lo que aprendemos, Ustedes cuestionenlo todo siempre. Yo he tenido, esa es la profecía de Alberto Einstein. Y ustedes ven ahí varias situaciones. A mí me llegó un hashtag de eso. De unos nietos que fueron a visitar a una abuela. Y mientras visitaban la abuela, lo que estaban era chequeando el celular. Y entonces, ella se queja que pa' qué. Caramba, ¿verdad? Vienen a verme si a lo que viene es a bregar con tu celular. Bueno, pero eso lo traigo como introducción. Que de la misma manera que el celular puede ser para sanganería. Y para acusaciones, y para desnudos, y para un montón de cosas. También, agraciadamente, este verano de 2019 sirvió para algo muy importante en Puerto Rico. Lo que ocurrió en junio y julio, y lo que ocurrió anteriormente, que hubo un chat, este, que inclusive acusaron a un juez del Tribunal Electoral, creo que hace seis años, este, por estar chateando con los panas, y estar robándose las elecciones, y estar para hacer decisiones, este, ¿cómo se llama?, para favorecer al PNP, pues con eso no estuvieron suficiente. Y luego, hubo el otro chat, que al nene lindo de don Pedro Rosselló, Ricardo Rosselló Nevares, le dijo que nosotros ponemos de PEN hasta los nuestros. Y él se creía, que con pedir perdón, ir a la iglesia, y confesarse, y dejarse barba, y después afeitarse, con cara de bueno, lo iban a perdonar. Y eso ha retumbado en el mundo entero. Y claro, el contrapunto de esta conferencia es precisamente, que en 1950, yo tenía escasamente cinco años, me faltaba un mes para cumplir cinco años, ocurrió aquí una insurrección nacionalista, que fue el 30 de octubre de 1950, y el 31 de octubre, Puerto Rico fue bombardeado, inclusive, desde el aire. Hay dos jurisdicciones en todo el territorio nacional de los Estados Unidos que han sido bombardeadas. Una ciudad de negro, en Tulsa, en los Estados Unidos, pintuado y jayulla en Puerto Rico. Bueno, pues, hasta aquí va a llegar mi intervención por ahora. El amigo y compatriota Nelson Rochette Santoro, es doctor en historia, y además fue coronel del ejército, teniente paracaidista de los Reyes. Teniente paracaidista del ejército de los Estados Unidos, y fue a servir a las fuerzas armadas del país, que los invadió en 1898, y vamos a darle otra oportunidad para que él nos dé el background de por qué es la insurrección nacionalista del 50, por qué nosotros todavía somos una colonia, la colonia más antigua del planeta Tierra. Colonia y esclavitud es lo mismo. Y es para mí un honor, para mí un verdadero placer compartir con ustedes un pequeño trasfondo histórico para que podamos entender por qué se dio lo que en la historiografía boricua se llama la revuelta o el alzamiento nacionalista o la revolución nacionalista del 50, de 1950. Yo todavía no había nacido, no estaba ni en proyecto. ¿Cuánto es eso? Miren. Bien, rápidamente. La revuelta nacionalista fue una respuesta de sectores patrióticos de este pueblo respondiendo a un problema colonial. ¿Qué es eso de un problema colonial? Bueno, Puerto Rico es el caso de una nación, de un pueblo, una sociedad que fue invadida militarmente el 25 de julio de 1898 a las 7 y 10. Llegaron 15 barcos de guerra de Estados Unidos después de haber bombardeado San Juan el 7 de mayo. San Juan fue bombardeada por tres horas. Hubo varios muertos y un centenar de heridos. Después la Marina de Gueja de Estados Unidos bombardea y ataca a Fajardo y dieron la vuelta y entraron por Guánica. Y el 27 de julio de 1998 llegaron al pueblo de Ponce y le exigieron al alcalde español que entregara a Ponce o si no la iban a bombardear y la iban a destruir. Ahí tenemos el primer acto pejorista de parte de Estados Unidos en Puerto Rico. Amenazaron a la ciudad de Ponce que si no se rendía la iban a cañonear y no iban a dejar una tabla en pie. Bueno, el 12 de agosto del 98 se da el cese al fuego. Las tropas americanas cesan el fuego frente a las tropas españolas. Y quería decir que en ese momento nosotros éramos ciudadanos españoles constitucionales bajo la constitución española del 21 de junio de 1876 en su artículo 2 nos definía como ciudadanos españoles. Pero eso no debía extrañar a nadie porque nosotros los boricuas somos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y tataratataranietos de españoles. Y todos esos españoles criados aquí sazonada esa sangre española con africana y taíno y todo eso bien mezcladito para producir la nación boricua. Y por eso es que los boricuas tenemos el sabor que tenemos gracias a ese glorioso mestizaje histórico. Y por eso es que los boricuas somos una chulería porque venimos en todos los colores y en todos los estilos en todos los colores habidos y por haber. Ah, somos una nacionalidad policromática y la belleza de las boricuas que vienen en todos los estilos y colores pues eso es legendario. Ok. Bueno. Entonces en 1898 los Estados Unidos siguiendo el expansionismo imperialista que venían exhibiendo desde las 13 de colonia se convierten en un imperio quitándole la mitad de las tierras a México y convierten a la mitad del territorio mexicano en propiedad de Estados Unidos. Finalmente en 1898 ya se siente en un imperio con suficiente fuerza para quitarle a España Filipinas Cuba Guam y Puerto Rico. La guerra cubana hispanoamericana le permite a los Estados Unidos arrancarle a la madre patria España la isla de Guam la isla de Puerto Rico y las islas filipinas. Ahora bien los Estados Unidos una vez conquistan a la isla nos miran con una lupa y que dijeron ellos esos son negros mulatos indios mestizos razas tropicales inferiores y como son razas tropicales inferiores no los podemos hacer Estado no los podemos incorporar porque si los incorporamos le prometemos la estadidad y no queremos prometerle ninguna estadidad así que no los incorporamos ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿los vamos a tratar como iguales o los vamos a tratar desiguales? ¿cuál fue la decisión norteamericana? en los casos insulares de Lima versus Bidwell Down versus Bidwell Dully versus United States de 1901 hasta el caso Balzac Puerto Rico versus Balzac 258 US 298 desde abril del 22 los Estados Unidos nos definieron como esclavos decidieron que como éramos la letanía negros mulatos indios mestizos casas tropicales inferiores se inventaron el estatus de territorio no incorporado que pertenece a pero no es parte de Estados Unidos pertenece a pero no es parte de Estados Unidos y nos quitaron la ciudadanía española constitucional pero no nos dieron la americana sino hasta 19 años después y cuando nos impusieron la ciudadanía de Estados Unidos el 2 de marzo del 17 ¿qué pasó? ¿qué ustedes creen que pasó? no nos dieron los mismos derechos del resto de los demás ciudadanos americanos no podíamos votar por el presidente ni por el vicepresidente no podíamos elegir senadores al senado federal ni representantes a la cámara de representantes de Estados Unidos ¿vieron eso? y la ciudadanía que nos dieron era una estatutaria que nacía de una ley federal que hoy la ponían y mañana la podían quitar de hecho hoy y se lo digo como abogado la ciudadanía americana nos la puede quitar Donald Trump que presenta un proyecto de ley a partir del mes que viene se le quita la ciudadanía americana a los puertofriqueños si la aprobara a cámara y serado federal con la firma del trompo de digo Donald Trump de la Casa Blanca nos despojarían de la ciudadanía americana ¿eh? ¿por qué? porque miren cuando los norteamericanos invadieron la isla al vernos como y a orgullo negros mulatos indios y mestizos razas tropicales y que inferiores ellos decían que su gran constitución que era la expresión de la raza blanca anglosajona que cogió al jey Juan en 1215 en Ronnie Meade y le dijo mira condenado si tú quieres que te juremos lealtad tú tienes que jurar esta carta constitucional de derechos para el pueblo inglés y que de ese momento hasta 1787 la gran convención de los americanos en Filadelfia para parir la gran constitución americana pues los americanos decían que esa constitución era de la raza blanca anglosajona y no se la podían extender a un país como este que ellos decían que era de negros mulatos indios y mestizos razas y que inferiores cuando Donald Trump nos mira como inferiores él lo que hace es seguir esa larga tradición racista del racismo supremacista blanco anglosajón que hoy tiene enferma la nación americana que los lleva a despreciar a sus negros que los lleva a odiar y despreciar a los indios que los lleva a odiar a los hispanos como nosotros que somos hispanos hispanoamericanos ese odio de hoy tiene más de 200 años de jaíces la nación americana cuando gana la independencia se convirtieron en una república esclavista una república que tenía gente negra africana esclava y cuando ellos llegan a puerto rico y nos clasifican a orgullo de negros mulatos indios y mestizos nos espetaron esta cosa que se llama el territorio no incorporado que oigan esto según la página C del Bush Presidential Task Force Report del 22 de diciembre de 2005 decía que los territorios no incorporados colegas los que nunca iban a ir para la estadidad los que no estaban ni preparados ni diseñados para ir jamás a la estadidad página C 22 de diciembre 2005 informe del presidente Bush sobre el estatus de Puerto Rico quedó claro eso y entonces volviendo otra vez a la invasión americana en el 98 los norteamericanos convierten a Puerto Rico a través de las leyes federales de azúcar y sus leyes de aduanas y aranceles en una finca de caña crearon una economía diabética dependiente del azúcar y algo del tabaco y muy poco del café ajá el problema de eso fue que el hambre la miseria la pobreza el desempleo bajo la bandera americana llegaron a extremos increíbles por eso medio pueblo emigró y se fue para Estados Unidos y hoy siguen emigrando y yéndose para allá ¿por qué? miren porque la economía creada por Estados Unidos era una economía colonial dependiente subdesarrollada una economía que nada más consumía productos americanos pero no generaba muy poca excepto muy poca producción por eso es que no se podían pagar las deudas no hemos podido amortizar las deudas porque esto es una economía de consumo no es una de producción por culpa del imperialismo y el colonialismo de Estados Unidos y entonces ¿qué pasa? para 1950 el partido nacionalista bajo el glorioso liderato de ese héroe ese martes licenciado y doctor don Pedro y su campo decidió que ante la el remozamiento de la colonia con el nombre de estado libre asociado que no era ni estado ni libre ni asociado sino un camuflaje para esconder un régimen de explotación y esclavización colonial aquellos heroicos y valerosos nacionalistas tuvieron el valor de coger las armas y luchar contra esa clase de régimen político de esclavización de explotación de sometimiento imperialista y colonialista y por eso fue que estalló esa revolución del 50 un poco el problema que tenemos al comprender la historia de Puerto Rico es que en cierta medida ha sido oscurecida hay gran cantidad de mentiras que cumplen una función político-partidista hay mucha propaganda mucha información falsa ahora ante esa propaganda pues tenemos una realidad que nos azota en la cara ahora actualmente tenemos muchos estudiantes que no tienen dinero para pagar su matrícula tenemos gran cantidad de jóvenes que trabajan a tiempo parcial tenemos una enorme población que emigra a Estados Unidos tratando de buscar unas oportunidades un ambiente de mucha violencia de parte del Estado que supone que protege a sus ciudadanos y nos explicamos bueno por qué surge eso la realidad es que en el año 2016 desaparecen de forma dramática los pocos derechos que nosotros teníamos bajo el Estado libre asociado es en el 2016 que se crea la ley promesa es en el 2016 que surge una junta de control fiscal que ejerce pleno control dictatorial sobre todo lo que tiene que ver con nuestras vidas salud educación incluso todo nuestro futuro está empeñado a causa de estas siete personas que no son elegidas por nadie y la pregunta que nos hacemos es bueno qué es lo que lleva a que nosotros perdamos nuestros derechos de forma automática en tan poco tiempo la realidad es que esos derechos nunca los hemos tenido y que el Estado libre asociado que se dio entre el 52 y el 2016 pues fue una condición colonial que tenía ciertas libertades que no estaban en función de los puertorriqueños sino que estaban en función de las necesidades de los Estados Unidos y esas decisiones que toma el imperio en la década del 50 pues nos afectaron a nosotros con sus ventajas y sus grandes desventajas así que brevemente había una necesidad que tenía Estados Unidos al comienzo de a finales del 40 y a comienzos de la década del 50 tenía necesidad de convocar a aquellos pueblos que estaban luchando por su independencia en Asia en África y en América quería que esos pueblos que eventualmente iban a ser independientes se convirtieran en socios comerciales de los Estados Unidos eso pues era una tarea complicada porque Estados Unidos no tenía una reputación muy loable a nivel internacional y la Unión Soviética también estaba haciendo esferas de influencia en esos territorios que recién se liberaban así que había un plan el plan era crear una vitrina de la democracia hacer de Puerto Rico un anuncio publicitario viviente en donde se viera la buena voluntad de los Estados Unidos para con las naciones que recién nacían ¿verdad? naciones que anteriormente eran colonias también y que se estaban liberando de metrópoles como Alemania Inglaterra Portugal Francia Holanda y otras naciones así que Puerto Rico en ese contexto internacional pasa a ser esa vitrina por lo tanto se crea lo que se llama el punto cuarto en el punto cuarto Puerto Rico va a ser una sede para adiestrar a líderes de todas partes del planeta a funcionarios de gobierno sobre administración pública sobre cómo se construían acueductos sobre cómo se construía la infraestructura eléctrica de una región así que llegaron a la UPR a tomar esos adiestramientos a la escuela Miguel Such vino gente aquí de Indonesia llegó el señor el presidente Sukarno llegó una princesa india el presidente de Haití Magliore en aquella época así que Puerto Rico era una vitrina a dos niveles se mostraba Puerto Rico como una un pueblo que estaba ganando un alto nivel de autogobierno y como un milagro económico con la operación manos a la obra así que había un proceso de industrialización acelerado y además pues un grado de democracia esto pues era una gran mentira a ambos niveles a nivel económico y a nivel político así que Estados Unidos tiene un plan para con todas sus colonias que propone un gobernador elegido por el presidente de los Estados Unidos para Puerto Rico y para Islas Vígenes para Puerto Rico se nombra a Jesús Tepiñero para Islas Vígenes se nombra a William Hastie eso nos da luz sobre ese plan macro que establece el imperio para darle la impresión a las naciones unidas y a las nuevas naciones que nacen de que en efecto está concediendo libertades a aquellos pueblos que están dominados ahora ante ese estado de situación que los nacionalistas a finales de la década del 40 se plantean nosotros tenemos que hacer algo y tenemos que plantearle al planeta que Puerto Rico continúa siendo una colonia y que esto que está proponiendo Estados Unidos y la élite del Partido Popular Democrático es una farsa una mentira Puerto Rico no está dejando de ser una colonia de hecho está convirtiéndose en una colonia más sofisticada así que Estados Unidos luego propone la ley 600 en la ley 600 se le consulta a los puertorriqueños si quieren o no una constitución según ese referéndum los puertorriqueños acceden a crear una constitución se crean una asamblea constituyente y en ese proceso los nacionalistas plantean no la constitución es la revolución esa constitución que están imponiéndonos es una mentira y de hecho lo era porque una vez la redacta la asamblea constituyente es el congreso el que dice bueno estas cláusulas que ustedes estipularon no van porque a nosotros no no nos resultan agradables una de esas cláusulas eliminadas de la constitución propuesta por los puertorriqueños le prometía empleo a todos y cada uno de los puertorriqueños así que si un tercero establece que una constitución hay que corregirla y ese tercero no tiene nada que ver con los habitantes donde se crea ese documento es una mentira bueno en ese estado de situación 1950 justo cuando se está organizando todo este proceso de consultar a los puertorriqueños para crear una constitución pues los nacionalistas organizan una revolución entre octubre y noviembre así que un poco lo que vamos a ver aquí es algunos nacionalistas que participaron de ese proceso el 26 de octubre de 1950 Alviso Campos y otros nacionalistas se encontraban celebrando el natalicio de Antonio Valero de Bernabe un líder de las filas de Simón Bolívar puertorriqueño que participó en esas luchas emancipadoras y la policía ya en la madrugada del 27 empieza a perseguir a estos nacionalistas ya en Santurce ante esa situación se adelantan los planes de la revolución y se corre la voz entre las filas del partido nacionalista para atacar posiciones en Ponce en Peñuela en Arecibo en Ayuya en San Juan en Putuado Mayagüen y también en Washington D.C. Naranjito así que el plan de los nacionalistas es atacar todas aquellas instituciones que representan el poder del imperio en Puerto Rico en Ponce los nacionalistas para el 28 de octubre atacan ciertas calles del casco de la ciudad en Peñuela los nacionalistas tenían ocultas unas armas y se enfrentan a la policía en el barrio Macaná en Arecibo los nacionalistas disparan al cuartel de la policía y tenemos aquí a varios de los responsables de ese ataque el señor Ricardo Díaz Díaz el señor Tomás López de Victoria la señora Leonides día a día era madre de varios de los nacionalistas que atacaron el cuartel en Arecibo el líder militar del partido nacionalista es este señor el señor Tomás López de Victoria en Ayuya pues los nacionalistas Carlos Irizarry Elio Torres Sola Blanca Canales atacan el cuartel de la policía también atacan el correo quizás la bandera de Puerto Rico y declaran la república en Utuado la policía la policía tirotea a los nacionalistas ellos queman el correo y atacan el cuartel de la policía en San Juan los nacionalistas atacan la fortaleza aquí tenemos al único sobreviviente de ese ataque a la fortaleza el señor Gregorio Hernández tenemos aquí al señor Pedro Alvizu Campos que mientras se atacaba la fortaleza se encontraba en la junta nacionalista en el viejo San Juan luego de ese ataque a la fortaleza hay un ataque inmisericordia a la casa del señor Alvizu Campos y tenemos a Doris Torres Sola que en ese momento acompañaba a Alvizu Campos en la junta nacionalista y es herida y de hecho mientras se encontraba en el cuartel pues la dejaron desangrando así que hubo todo un proceso de represión luego de los ataques nacionalistas tenemos que también en en Mayagüez hubo movilización de los nacionalistas y en Washington D.C. Oscar Collazo y el señor Torres Sola atacan la Casa Blea que era la residencia temporera del presidente Harry Truman mientras el presidente Harry Truman se asoma a la ventana a ver qué es lo que está sucediendo estos nacionalistas están atacando la entrada todo esto todo esto sucede en un periodo de varios días entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre con la intención de que en la prensa internacional y en la prensa de Estados Unidos se sepa de la condición colonial de los puertorriqueños y que se sepa que los puertorriqueños están opuestos a ese régimen de sumisión de su población tenemos otras nacionalistas como Carmen María Pérez Rosa Collazo Carmen María Pérez Olga Vizcal y Ruth Reynos también Juanito Ojeda Ramón Melina Ramírez que escribe luego una historia del Partido Nacionalista Ruth Reynos estadounidense periodista miembro del Partido Nacionalista y directora de un grupo de estadounidenses que luchaban por la independencia de Puerto Rico y de la época de Estado